Mácané 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 El camino de paz, yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De alto cerro voy para Macané, y en Guadalco no voy para Mañané. De alto cerro voy para Macané, y en Guadalco no voy para Mañané. De alto cerro voy para Macané, y en Guadalco no voy para Mañané. ¡Gracias por ver el video! De alto cerro voy para Macané, y en Guadalco no voy para Mañané. De alto cerro voy para Macané, y en Guadalco no voy para Mañané. De alto cerro voy para Macané, y en Guadalco no voy para Mañané. De alto cerro voy para Macané, y en Guadalco no voy para Macané. Gracias.